Salgado Corazón Salgado Corazón Yo confío en ti Yo confío en ti Salgado Corazón Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Salgado Corazón Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Tus manos me acarician Tus brazos me sostienen Me hacen el camino Más liviano Estás siempre a mi lado Cuidando cada paso Cuidando de alegría Cada día En mis sueños estás tú En mi juego, en mi canción Pero sobre todo estás Mi corazón Salgado Corazón Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Salgado Corazón Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Salgado Corazón Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Tus manos me acarician Tus brazos me sostienen Me hacen el camino Más liviano Estás siempre a mi lado Que los juntas Venir Que los juntas Venir Que los juntas El sagrado Que los juntas Venir Que los juntas Venir